No, 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 no. Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes bien y siempre estoy ahí Es una guerra de esta humanidad kurdame de eso que temblät Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas Si escuchas en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, y yo te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve nada de intención, yo nunca quise burlarme de ti Amigo ves, nunca se sabe, y me digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera, yo te quiero el que no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas siempre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me quitas cuando tú te mueres, es un movimiento, si siempre me detienes Sabe manipulamiento con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que manda No pares por las cosas, mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comes en la vida No va a interesar lo que no se ha producido Y como no consigo atrás de ti, muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? 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 Pregúntale, quien no quiera Y yo te juro que siempre está así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise volarme de ti Conmigo ves, no se sabe Y me digo que no le toques Yo soy un brazo quizás Con mi cuerpo un egoísta Y yo soy un brazo quizás Y yo soy un brazo quizás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!